Bien, vamos a hablar de un jugador, que es el hijo de Reyes, es futbolista de Real Madrid que falleció, no me acuerdo cuándo, 2019 me parece, y bueno fue una desgracia, y el hijo pues está jugando en las canteras de Real Madrid, concretamente en el KDTA, y bueno pues está, yo lo llevo escuchando ya un tiempo de que es un buen jugador, la verdad que está demostrando bastante bien las cosas, dicen en algunas características suyas importantes son la velocidad, buen juego, y tiene facilidad para marcar goles más que otros compañeros, y bueno está dando un buen rendimiento, y debido a esto pues la España sub-15 lo ha llamado para jugar un torneo a finales de noviembre y principios de diciembre, la verdad que bueno es un buen paso para el chaval que ya vaya incluso con las categorías de sus edades con España, y la verdad que repito, llevo escuchando bastante buena noticia sobre el rendimiento de este jugador, tiene solamente 14 años, todavía le queda unos años para llevar por ejemplo al Castilla, dentro de poco ya estará en el juvenil, los juveniles, así que poco a poco y la verdad que hay que estar atento a este jugador, porque repito puede ser un buen jugador en el futuro, ojalá, ojalá, al final su padre también era un buen jugador de fútbol, sinceramente, así que oye, veremos hasta dónde llega este jugador, que dicen que tiene bastante buen comportamiento y bastante deportivo, lo cual pues son características más importantes todavía, pero bueno, repito, veremos hasta dónde llega, ojalá le salga todo bien al chaval, y llega a ser un gran madridista, y de cositas, y haga buenos partidos en el Real Madrid, si acaba llegando, ojalá, eso nunca se sabe, es bastante, bastante complicado, ¿no? Pero bueno, hay que confiar, veremos.